¡Hola que tal amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy El día de hoy regresamos a Roblox Y pues esto chicos, es un Tycoon, lo vi por ahí, es de dragones, la verdad que estaba bastante interesante Vamos a ver que tal está, espero que esté bastante coqueto Si les gustan estos videos, pues recomiéndanme algunos cuantos juegos de Roblox Vamos a traerlos nuevamente, a ver que tal le van Y pues estoy aquí en Twitch, grabando con todos los viewers Vean, ahí están, ahí están, ahí están, súper bonito Así es que pues agrégame y sígueme en mi Twitch para que lo veas antes que nadie Así es que bueno, pues vamos a empezar esto, a ver que tal está Vamos a darle aquí escape ¡Ahí estamos! ¡Pero bueno! ¡El emperador ha regresado! Después de 365 días, aquí estamos con algunos suscriptores que prácticamente se han unido Son los que luego están apoyando aquí, echando vitazos y demás ¿What? ¿Hay slime? ¡Ey, tengo una espada! ¡Uy, órale! ¡Y órale! ¡Para que aprendas quién es el campeón de aquí! ¡Y ya sáquese! ¡Y órale! ¡Y otro pobrecito! ¡De verdad! ¡Lol! Vale, no sé qué tengamos que hacer aquí No tengo la más mínima idea ¡Ey! ¡Y estos son los de Pokémon! ¡Hiracross! A ver, ¿qué tenemos por aquí? Teletransportadores Esa es la primera vez que estoy en este juego Entonces no sé absolutamente nada ¿Blue House? ¡Ah! ¡Me tengo que meter a una casa! Yo me voy al rojo Ya saben que es mi color favorito Y a ver qué tal nos va por aquí A ver qué tal está Ah, no, pues no ¡Ah! ¡Que yo reclamé esto! Vale, vale, vale Sí puedo reclamarlo, ¿no? Ahí está Me he llevado cero dólares ¡Qué espectacular! ¡Ah! ¡Mira! ¡Aquí ya puedo con... ¡Ándale, chicos! Aquí está Dropper de cero ¿Y ese mi dragón lo tengo trabajando? ¡Pobrecillo, chicos! ¡Pobrecillo! ¡De verdad! ¡Eres un monstruo! Entonces así es esto Entonces aquí ya me está dando dinerito, ¿verdad? Pero perfecto Muy bien, muy bien, güey ¿Qué está aventando? Está aventando rocosas, ¿no? Eh, tenemos 70 Vale, vale, ahora sí ya podemos recolectar más de esto Y vamos a poner esto Que es un pilar A ver el pilar Ahí está ¿What? ¿Y esto qué? ¿Es una puerta nada más? ¡Ah! ¡Mira! Creo que... ¡Ah! ¡Aquí están las paredes! Lo puedo... ¡Ah! Pero esto ya cuesta más, ¿verdad? A ver, ahorita le vemos Ahorita le vemos Tengo 130 A ver ¡Ah! ¡No! ¡Mira! ¡Ahora sí! ¡Ándale! Bueno, bueno, chicos Eres grande, Drake Y véanlos Están trabajando para mí ¡A trabajar! ¡Órale! No, no hay que pegarles Pobresidios, chicos Vamos a poner esto Ah, no puedo poner esto ¿Por qué? Ah, no, ahora sí ¡Y órale! ¡Órale! ¿Qué se mete aquí? Por favor, de verdad Voy a llevarnos más por aquí Pero entonces los slimes ¿Estos qué nos dan? ¿Nos dan más dinero? Perfecto, perfectito Perfectísimo Vamos, 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 vamos Y ahí está Sí, me da dinero No sé si puedo agarrar Más dinero con esto A ver cuánto nos dan Vamos, vamos Mira, 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 mira Mira, mira, mira ¡Y órale para que aprendas! ¡Órale! ¡Oh, no puede ser! ¡No puede ser, chicos! ¡Me va a estar ganando! ¡Me va a ganar! Cuidado, cuidado, cuidado ¡Y ahora sí regresamos! ¡Órale! 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 ¡Ahí está! ¿Quieres enfrentarte al gran poderoso Trush? Sé que no Sé que no Vamos a agarrar más dinerito Perfecto Vamos a obradear esto Perfecto ¡Uh! Y lo enfría ¡Ah, vale! Te vamos a poner aquí unas paredes Perfectísimo Unas ventanitas Como de que no ¡Qué bonito, eh! ¡Qué bonito! ¿A qué vienes, amigos? ¡Uah! ¡Ah, no le puedo pegar! ¿Y aquí? Shell ¿Qué es eso? ¡Uh, lululululú! ¡Ah, para vender, eh! ¡Uy, ya no tengo dinero! Hay que conseguir más dinero Y ahorita vemos en la tienda Si es que hay por allá ¡Eh! Yo estaba ganando más dinero ¿Y ahora por qué gano menos? La economía del país, chicos Cada vez está más crítica Pero por qué Oye, este Tycoon Se ve que lo hicieron bastante bien, eh Vean esos dragoncitos Trabajando para mí Al 100%, eh Teletransportador 100 Vale Great Handdry ¿Y esto dónde me lleva? No sé dónde me lleva Pero bueno A ver si en la tienda Encontramos algo, chicos Encontramos algo Esperemos que sí A ver Teletransportadores Ah, vale, aquí está, ¿no? Teletransportadores Ah, creo que este es para mi casa ¿A dónde me lleva? A ver ¿What? Es allá atrás Vale, 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 vale ¿Qué es esto? ¿Qué es este? ¿Qué es este monstruo? Es una maceta Pero a ver ¿Cómo consigo una mejor espada? ¿Qué es lo que quiero? Quiero averiguar Perfecto Y arrúcatelas Ahí está Nivel 2, vale, perfecto Y acá el nivel Home Ándale, ándale Me aviento, burbu Eso me gustó, eh Vamos a utilizar Vamos a upgradear esto Table Vale, perfecto ¡Uh! ¿Y a ver esto? Luces Ey, eso me gusta, eh A ver, vamos a poner esto A la puertecita A ver Ahí ¡Uh! ¡Ah! Aquí está, chicos Aquí está Ya decía yo ¿Dónde estará esto? Pues vamos a conseguir Más dinero Perfecto Perfectísimo Creo que necesitamos unos 200 Ah, no, son 600 Vale, perfecto ¿Qué? ¡Ahí está! Vale, 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 vale Ahora sí, chicos El PvP está activado ¡Ah, caray! ¡Bueno! ¡Bueno, bueno! Bueno, ya no lo vi No lo vi ¡Órale! ¡Muérate! ¡Muérate! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahí está! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Casi me mata, eh Pues creo que para conseguir un poco más de dinero Podríamos ir matando a estos monstruos Estos slimes Ahí estamos ¿En cuánto nos dan? ¡40! ¡Ay, pues no está nada mal, eh! Si estos nos dan 40 Los Heracruz Vamos a ver cuánto nos dan Con que, bueno, creo que ya Así Nos podrían dar más, eh O sea, peleando todo Entre todos ¿Cuánto nos dio? Uy, no sé cuánto nos dio, eh Creo que el último que le dé el golpe Es el que se queda con el dinero, ¿no? A ver, pégale ¡Ahí está! ¡60! ¡Ah, bueno, bueno! Está bien, eh ¿Y estas plantitas cuánto nos dan? ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Uy! Creo que se lo dio al otro ¡110! ¡Ah! Pues está mejor este, eh ¡Ah! Creo que esos son ya los que vas abriendo Que son los portales Donde ya los vas a estar abriendo ¡Ah, no, pues no! ¡Ah, me regresó a mi casa! Bueno, pues, ¿quién sabe, amigos? ¿Quién sabe? A ver, vamos a upgradear este Perfectísimo ¡Ahí estamos! ¡Mira! ¡Oh! Llevará un dragón Color naranjita Pues está bastante bien A ver, por aquí 300 Vamos a upgradear este Que va a salir otro dragoncito Quemándolos Perfecto Este por aquí también ¡Ahí estamos! Muy, pero que muy bien Y esto ya necesito Pues dinero del real, ¿verdad? Pero bueno Y vamos, pues, a farmear un poquito Vamos a estar farmeando Unos cuantos slimes Unos momentos después ¡Que te vayas de aquí! Bueno, 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 chicos A ver, voy a esperarme Al último ¡Vale! ¡Ahí está! Me voy a esperar al último, amigos Porque si no Son realmente malos Mis suscriptores A ver, a ver, a ver ¡Ah, no! Se lo robaron este ¡Oh! Ahí está Vale, perfecto Me lo llevo, me lo llevo Y vámonos a casa, amigos ¡Y un regatón! Perfecto Y a ver, esto Evolved ¿Qué es esto? ¡Ulala! ¡Ay! ¡Eh, chicos! ¡Está evolucionando! ¡Están haciendo mi huevo! ¡Ay, no! Yo lo quería de color rojo ¡Ja, ja, ja! Ya tenemos A nuestro dragoncito ¡Qué bonito! Dime, por favor Que lo puedo customizar ¡Sí, sí, sí! Vamos a cambiar de aquí Se va a llamar Draco, chicos Uy, con la K Creo que es más espectacular, ¿verdad? Sí, sí, Draco Tipo A Tipo B ¡Ah, la cara! Este, este, este ¿Y estos los ojos? ¡Oh! Una eternidad más tarde ¡Ahí está, chicos! Nuestro Draco Creo que se ve medio raro Con la K Así que le vamos a poner así Draco ¡Ahí está! ¡Qué bonito! ¡Ahí tenemos, amigos! ¡Nuestro dragón! ¡Sí, nena! Vean eso Draco Ha nacido Para quedarse Con nosotros ¡Sí, nena! Este aquí ¿Vale? No sé qué acabo de hacer Pero bueno Farm Ahí estamos Perfecto No sé qué puse Aquí Vale el suelo Perfecto ¿Esto qué es? Un barril Bueno No me sirve de mucho Pero bueno Ahí estamos ¿Aquí qué tenemos? No sé qué tenemos por ahí ¡Ah! Y aquí ya no Aquí ya me está pidiendo Dinerito, amigos Pero bueno Si veo de verdad Mucho apoyo En este En este video En este capítulo Vamos a ponerle dinero Aquí Para ver cómo Cómo están esas cosas ¿Vale? Pero dependiendo De que si les gusta Este Este juego Yo creo que hay que combatir ¿Eh? Y creo que el teletransportador De aquí Creo que va a estar bastante bueno ¿Eh? Bueno, vamos a usarlo Vamos a usarlo A ver cómo funciona esto Vamos a meter aquí Todo teletransportadores Vale Ah, pues me lleva aquí ¿No? Vale Perfectísimo Ya está, chicos Ya tenemos aquí El 100% Y órale Ey, ¿me está ayudando Draco? ¿Draco? ¿Draco? ¿Qué me va a estar ayudando Draco? De verdad Creo que pega Pero bien poquito A ver, Draco Vamos Sí, sí, le pégale 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 Buena, Draco Ahí estamos, nenes Como de que no Con mucho gusto No me lo roben, de verdad No me lo roben, ¿eh? No me lo roben Mira, es que Es que ya lo estoy viendo Es que de verdad No voy a poder subir nivel Esto nunca A ver, aquí ya apareció uno Vale, vale, vale Aquí ya estamos Aquí ya estamos Farmeando No vengas, no vengas, no vengas No vengas, por favor ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? El Pikachu Te vas baneado, Pikachu Hay destinos peores Que la muerte Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo, Pikachu Míralo, Pikachu ¿Qué me lo roba todo? ¿Me lo roba todo, amigos? ¿Me faltará algo por aquí? ¿O no? Ah, sí, esto, esto, esto A ver, vamos a meterle por aquí Ahí estamos Perfecto Este por aquí Vale, bien No sé qué acabo de meter Pero bueno Ahí estamos Metemos cajitas A ver este Ahí estamos Ah, necesito más dinero Vale, vale Vamos a conseguir Un poquito más de dinero Oye, ¿cómo está creciendo esto, no? ¿Y para qué me servirá todo esto? Ah, creo que meto un dragón, eh Aquí para farmear Ah, que el segundo piso Ni lo había visto, eh Vale, pues vamos a A romper unos cuantos Heracruz Seis hojas y media después Vamos a llevarnos más por aquí Necesito una gran espada, eh ¿Cómo puedo upgradear la espada? Debe de haber alguna forma De que nuestra espada Sea más poderosa Y no simplemente Comprándole Ah, caray A ver esto Tris Bueno, 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 bueno Ah, es el máximo Equipamos Bueno, bueno De algo debe servir Bueno, bueno Ahí está el Pikachu Ahí está el Pikachu Me lo robó Me lo robó otra vez ¿Dónde está el Pikachu Para matarlo? A ver, a ver Órale Y órale Uf Uy, creo que tiene más poder él, eh Me están pegando entre todos ¿Dónde vas? No huyas, cobarde ¿No ves que te voy a matar? Ah, ya está ¿Y tú qué? Ah, no No puede ser Ya no tenía vida A ver, ¿qué me hacía falta? El segundo piso Y por acá me hacía falta Aquí tenemos este De las manzanas Perfecto ¿Cómo que clic? Clic Ah, que van saliendo ahí Vale, 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 vale Hay que darle clic, chicos Para que esto funcione Y vayan creciendo nuestros cultivos Y después nos vamos a poder vender ¿No? Me imagino A ver, segundo piso Ahí estamos Perfecto ¿Y cómo logro subir? Mira, qué bonito, chicos Mi prop... Bueno, 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 bueno Esto ya es otro... Otro mundo, eh A como llegamos A como estamos ahorita Está pero espectacular, eh Necesito Necesitamos saber Mejor dicho ¿Cómo es que puedo Upgradear la espada Que sea más poderosa? Porque obviamente Necesitamos más poder Porque si no Va a ser súper mega complicado Y como que... Bueno, ya los estoy matando Bastante rápido, eh Pero no sé, chicos Por favor Acá abajito en los comentarios Pónganme ¿Cómo puedo Upgradear mi espada? Para que sea más poderosa ¿O dónde comprar otra? Porque la verdad No lo sé Ya lo estaríamos viendo En el próximo capítulo Este... Pónganme Sus opiniones Sus tips Para que pueda mejorar En este juego Que la verdad Está bastante interesante Y pues nada Yo por aquí voy a dejar El capítulo del día de hoy Ya saben Si lo apoyan muchísimo Lo vamos a ir trayendo En el canal Y pues nada Eh... Suscríbete Si no lo han hecho Deja de ser grandioso Y poderísimo like Sígueme en mi Instagram Que está aquí abajito En la descripción Y nos estaremos viendo En la próxima Bye